Pero ahora nos lo revisarán. Bueno, buenos días. Soy Ignacio Burrías, soy el director general de J&G, GetUp, y organizador de este evento, este evento que celebra este año la tercera edición, y en la que, bueno, pues cada año tenemos que intentar transmitir lo que nosotros creemos que es el futuro o lo que es lo que más se acerca a las necesidades inmediatas que nos van a proporcionar las tecnologías fundamentalmente móviles. Nosotros desde GetUp, desde hace ya casi seis años que fundamos la empresa, GetUp es una empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo de aplicaciones y soluciones móviles orientados al mundo de los negocios, orientados a las empresas, y nosotros hace seis años, claro, cuando todo el mundo quería fabricar o crear su Instagram de turno o su WhatsApp, nosotros teníamos muy claro que nuestro foco era la empresa. Poco se hablaba de aquello, bastante poco, pero ahora, en estos días, cada vez se habla más de cómo aparecen todos estos objetos, esto del Internet de las cosas, que cada vez iremos a hablar más de él, y que empieza a darle mucho sentido a la necesidad de que las empresas industriales, a las empresas tradicionales, pues hagan un proceso reflexivo, un proceso estratégico, y se den cuenta de que efectivamente la tecnología móvil es importante para su futuro y para su presente, incluso inmediato. Eso es lo que nosotros pretendemos en este evento, esto es lo que nosotros pretendemos en este foro, despertar inquietudes, despertar inspiraciones, y qué mejor que con gente que está en torno a esta tecnología, con gente de mucho valor, con gente que desarrolla proyectos que a lo mejor algunos de ellos no habéis oído hablar, pero que seguro que en un futuro inmediato oiréis hablar de ello. Por lo tanto, nosotros, por nuestra parte, por la parte de GetUp como organizadores, nuestro único objetivo es despertar inquietudes y despertar, si cabe, un mínimo de inspiración, fundamentalmente en el tejido empresarial tradicional e industrial. Por mi parte, como no tenemos mucho tiempo, y tampoco quiero entreteneros mucho, porque lo importante es las ponencias, me queda agradecer, porque un evento de estas características se organiza gracias al esfuerzo de mucha gente, agradecerle al Gobierno de La Rioja por apoyar desde el primer año esta, como os he dicho, es nuestra tercera edición del evento, agradecer a la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, por apoyar el evento, patrocinarnos, escucharnos, y desde el primer día estar con nosotros en este evento, a Telefónica, exactamente lo mismo, agradecerle su apoyo, y bueno, y como no puede ser de otra forma, detrás de un evento de estas características, hay mucha gente trabajando, quiero agradecer al equipo de Update por su trabajo y por su esfuerzo, creo firmemente que se toma muy en serio este de Update La Rioja, fuimos los primeros que sacamos el Update de Madrid, nos lo trajimos a una zona que creemos que tiene mucho potencial, tiene mucha industria, tiene muchas inquietudes, y yo creo que ellos lo ven, y se esfuerzan en traernos lo mejor que hay en la actualidad en el mercado, y como no, pues agradecer a mi gente de J&G GetUp, independientemente de que hayan estado implicados directamente en el evento, que estén ahora programando, estén diseñando, estén redactando proyectos, a todos ellos, pues agradecerles el apoyo, y bueno, y que todo lo que hoy vamos a disfrutar es gracias al trabajo de toda esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!